El Ecuador se ha convertido en un barco a la deriva. Nuestro gobernante no ha podido controlar el nivel de violencia absoluto en el que estamos viviendo y realmente este fin de semana estuvo cargado de malas noticias o noticias que obviamente afectan la institucionalidad. Arrancamos por la muerte y el asesinato de siete de los implicados en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Alguien con una elemental capacidad de deducción debería haber previsto de que estos individuos eran totalmente deseables de ser silenciados, de ser callados. Alguien con un mínimo de sentido común hubiera precautelado su integridad para poder colaborar a que se lleve a la justicia los autores intelectuales. Este mínimo de sentido común parece que no existe en el gobierno nacional, al menos no en sus autoridades de la SNAI y de la policía. Este mínimo de sentido común que requiere de un presidente, de ministros, que estén atrás de aquellos que hacen la parte operativa, de que tengan certezas de que realmente se están ejecutando lo que ellos han pedido. Hoy sacar al señor del SNAI es una estadística más, cambiar a la cúpula policial es una circunstancia adicional. No cambian en nada los hechos, no tranquiliza a la ciudadanía, no significa que aquellos que hayan puesto garanticen nada porque ya no hay nada que garantizar. Ya están muertos. Es realmente, diría yo, una despedida magistral de este gobierno en su nivel de ineptitud que alcanza niveles épicos, monstruosos, que probablemente nadie hubiera logrado imaginar. Si hubiéramos podido hacerlo, tal vez hubiéramos advertido con muchísima más fuerza que cuidan a estas personas. Pero era elemental que sus guardianes sea el Estado ecuatoriano. Ojalá este frenesí que causó este asesinato y la posterior aparición de un testigo protegido con declaraciones que vinculan a un partido político, el correísmo, no exacerbe en la locura, en la irracionalidad. Debemos de esperar con mesura y con calma las investigaciones de la Fiscalía General. Fiscalía que ha puesto un comunicado que es muy distante de lo que han dicho muchísimos actores políticos. Si usted lo lee, no encontrará muchas de las aseveraciones que hacen ciertas personas. Ni los contrarios, ni los que están a favor. Es momento de la verdad. Es momento que el gobierno de Lazo entienda que tiene como una última responsabilidad no enturbiar más este proceso. Es momento de garantizar la protección a quienes quedan y que la policía recupere su prestigio y que el SNAI o termine en el basurero o se reinvente completamente. Pero es una institución que solo ha defraudado, que solo le ha costado vidas a aquellos ciudadanos, algunos inocentes, que han muerto en masacres terroríficas durante este gobierno.